Quien se sienta afectado, pues debe recurrir a la instancia correspondiente. Entonces, la verdad, o sea, a mí nadie me ha planteado un asunto de esa naturaleza. Los asuntos que yo traigo, que aquí traigo muchos, son de puras peticiones, relacionados a cuestiones de ganadería, de agricultura, de obra pública, de caminos, de carreteras. Pero de ese tema no. Por ejemplo, acabo de recorrer yo las carreteras que se están construyendo en ese distrito. Recorrí la carretera Cienega de Escobar-Santa María del Oro. O sea, fui a constatar que se está trabajando, se está avanzando. Recorrí la carretera La Pastoría-Indé, que se está trabajando también. Recorrí la carretera Cienega de Escobar-Santa María del Oro.